¡Hola YouTube! Y hoy os traigo algo, un juego que he descubierto que vamos, os lo recomiendo a todos, ¿vale? Como habéis visto en el título, es Eurotrack Simulator 2, y bueno, os voy a enseñar un poco cómo es, ¿vale? Es un juego de simulación de camiones, en el cual pues tú coges misiones, ¿vale? Bueno, por ejemplo, vamos a coger una, nosotros estamos en Genova, ¿no? Vamos a ver si, pim, 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 estamos a, no, nosotros estamos en Lyon, vale, pues vamos a ver qué encontramos Una sencillita, no, esta misma, vale, pues vamos a, mira, esta misma, vale, sí, sí, menos kilómetros, a ver esta, una hora, mira, aquí, perfecta, ¿vale? Vamos a hacer este trabajillo y veréis que el juego realmente merece la pena y os lo recomiendo, ¿vale? Abajo os he puesto unos links por todo aquel que quiera jugar y probar, tiene una demo, ¿vale? Y después, bueno, pues lo puedes comprar y está realmente de maravilla Voy a enseñaros un poquillo, os pondría aquí una radio, pero por temas de copyright y todo, me vais a tener que escuchar a mí Así que vamos a Radio Alty, ¿vale? Como veis, podemos observar para los lados, arrancamos el motor y bueno, esto es lo que vamos a llevar hoy Acá hay un pequeño GPS, podemos cambiar las cámaras Y bien, vamos a ir tirando, ¿vale? Cada vez nos van cambiando un poquillo nuestro camión Empezamos, lógicamente, sin camión en propiedad A medida que vas avanzando, pues bueno, pues ya te puedes ir comprando tus camiones y tus cosillas Y aprovecharé este vídeo, ¿vale? Para hablaros un poco de la dinámica del canal Ya que estamos, ¿no? Pues... Que a menos que hablaros un poco de cuál va a ser el futuro de mi canal de YouTube En el que espero que mucha gente de vosotros pues me visite, se lo pase bien con mis vídeos Y me pida más vídeos en un futuro sobre juegos que les gustaría que tuviera Otros que no, bueno, en fin, que me comentáis un poco todo, ¿vale? Mi plan y mi idea para el canal Pues es seguir con Minecraft, ¿vale? Siempre, si habéis visto últimamente Subo dos capítulos del Let's Play de Minecraft Y después os subo uno así de algún juego antiguo, retro O algo original, ¿vale? No sé si os gusta este tipo de juegos y tal Pero bueno, he encontrado que tienen bastantes visitas Que... Que para empezar pues está bien Y eso también si queréis algún juego sin especial Pues siempre me lo podéis ir pidiendo Y yo voy a intentar pues... Satisfacer... Lo que queráis ver más o menos cada uno, ¿vale? Yo me lo paso de maravilla jugando y grabando Aquí en el canal de YouTube Y intento editarlo lo mejor posible Tengo bastantes... Bastantes vídeos preparados, ¿vale? Aprovechando que he tenido una semanita de vacaciones Pues... Me he guardado en salud y tal Y os he grabado un montón de cosas Lógicamente... Mi capítulo del Let's Play, pues bueno Del Minecraft es una cosa de las que más me gusta Y bueno, siempre... Siempre voy a intentar grabaros algo de Minecraft, ¿vale? No descarto la posibilidad en un futuro de... De ir haciendo series conjuntas con alguien O... No sé... Quizás terminar un servidor que tengo... En mi producto Y... Y... ¿Quién sabe, no? A lo mejor Minecraft... Eh... En un futuro... Esperar que me esté liando yo aquí Con los luces citas... Vale, ya está Eh... Pues eso que os decía Siempre intentaré grabar los Minecraft No descarto la posibilidad de grabar con alguien Hacer series conjuntas Eh... Terminar un servidor que tengo ahí... A medias y en proyecto ¿Vale? Que nunca se sabe Y... Pues no sé ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo muchos juegos así... Antiguos, ¿vale? Para poneros Que espero que os vayan gustando Porque... Realmente... Uy, me he cargado un coche Qué lástima Porque realmente los juegos antiguos estos Que os voy subiendo y tal Pues, a ver A mí... Me han encantado Siempre los he jugado desde pequeñito Y me gusta compartirlo con vosotros ¿Vale? Y me gusta que... No sé Hay mucha gente joven quizás Que... Ha nacido en la época de... De Playstation De GameCube Xbox Wii Y quizá no conozcáis Consolas antiguas Que tenían juegos Que... Que han marcado mucha historia ¿Vale? Algunos a lo mejor sí Que los habéis visto Porque... Sagas como... Mario Zelda Son muy conocidas Y muy famosas Y... Y realmente empezaron Hace... Pues eso 25 años ¿Vale? Y muchos de vosotros A lo mejor no tenéis ni 20 años O quizá sí Pero... A mí me gusta pues eso Traeros versiones originales De juegos No sé Como la que os traje Hace poco La de Ice Climbers ¿Vale? Un juego de... De hace muchísimos años Como sus personajes Fueron reeditados Y puestos en el... Super Smash Bros. Melee ¿No? Es algo que... Que bueno Que... Que está muy bien ¿No? Que renueven los personajes Y... Y que la gente Que los vea ahí Pues no diga Ah pues este es un personaje El Smash Bros. Melee Sino que también sepa Un poco de... De culturilla O de historia de los videojuegos Considero que... Un buen gamer Es el que Aparte de saber jugar bien Eh... Tiene un poco de culturilla Del todo ¿No? Que sabe Cuando se leen los juegos El porqué Y... Estas cosillas interesantes Que siempre te dan un toque Bastante guay Al hacer comentarios O a publicar cosas En los foros Bueno o sea Yo lo encuentro interesante Y por eso os lo traigo Y... Bueno 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 Proseguimos Ya veis que este juego Eh... Gráficamente Es impresionante ¿Vale? Mirad los retrovisores Como están Eh... Los paisajes Creo que me voy a matar Al final Vale Los paisajes Lo bien hechos Que están Eh... Los cambios de cámara Ahora a ver si puedo Tengo su cara De la cámara ¿Veis? Como realmente Eh... El juego Tiene... Uy que me mató Que me mató No sé Es un juego Es que es Lo he encontrado Lo he visto Y digo Esto lo tengo que compartir Con todos Porque a mí Este juego No sé Venga Corre coche Madre mía Vale, vale En este juego Pues Me mola bastante Bueno Espero que Abajo Cuando veáis los links Pues lo miráis Lo miréis Lo descarguéis Y los que os gusten Este tipo de juegos De simulación Pues lo probéis Al menos ¿No? Eh... Como veis esto Y no deberéis jugar ¿No? Porque no No he podido Poder miraros la cámara Pero realmente Estoy jugando Con el volante Que tengo Vale Lo he enchufado Y bueno Cuesta bastante Mantenerlo así A la vez Cambiar las cámaras Usar el teclado El ratón Bueno Es Es un poco caótico Pero Lo estoy intentando Lo estoy intentando ¿Qué más os puedo contar? Tengo muchísimas más proyectos En mente ¿Vale? Con el canal Aparte de No solo Minecraft Crecer Bueno Sí Minecraft Pero también Una serie Eh... Tipo Tech It ¿Vale? Es una cosa que siempre Me llama mucho la atención Todos esos mods Que tiene En combinación Y tal Y... Quería hacer una serie De eso Y a ver Que tal Si tiene éxito Y... Y si gusta Si no Ya os digo Que realmente Soy un noob en eso ¿Vale? No... No lo he probado nunca Por lo cual No sé Hacer nada Pero Es hacer máquinas Y cosas Eh... Pues no sé Tiene su cierta gracia ¿Vale? Y... Y me encantaría probarlo Así que Una de las posibilidades Que tengo De Minecraft Aparte de seguir Con el Let's Play Es hacer Pues básicamente Eso O... Una serie También de De Tech Kit Como usando Los... El Technic Pack Y... Quien sabe Quizás Mapas de aventuras A mi los que más me gustan Son de tipo Supervivencia ¿Vale? Por eso No he empezado Con ningún mapa De aventuras Y fue haceros Un Skyblock Pero ya lo he encontrado Que ya Para muchos Sería repetitivo One Farm No sé Los encuentro Muy repetitivos Y he pensado Que mejor Pues pensar Algo original Así que Un Let's Play Tal cual Pues tampoco Es muy original Que digamos ¿No? Porque Ya mucha gente Los hace Y tal Pero a mi me gusta ¿No? El evolucionar En el juego Y ahora que El 1.4 El 1.5 Ha cambiado tanto Y hay tantas cosas Y tantas opciones No sé Lo he encontrado Una manera interesante De empezar Y así Explorar Pues no sé Junto a todos Los que veáis Los vídeos El mapa Y llegar a ver Hasta dónde Llegamos A ver si conseguimos Matar al Weaver Y tal No sé Estaría interesante En fin Me pierdo Como veis Bueno Por otro lado Lo que os decía De los juegos antiguos Tengo muchísimos juegos ¿Vale? Que me encantaría subiros Que haceros Un gameplay cortito Otros que me encantaría Enseñaros Cómo pasarlos ¿Vale? Pero juegos Míticos De No sé De sagas de videojuegos Y tal A ver si este se va Vale Vale De juegos famosos Pues haceros Let's Plays De todos Terminando el videojuego Y tal Y Y bien Ahí le he cortado El paso a ese coche En fin A ver Que es lo que sale ¿Vale? Porque tengo muchos juegos Y hay algunos Que Que no los he podido grabar Otros que sí ¿Vale? Porque anteriormente Pues no tenía un cable Y lo he conseguido Así que Lo voy a utilizar Y os haré Grabaciones de juegos Antiguos 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 Y Y que yo encuentro Muy 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 interesantes Y nada Como veis Ya nos va quedando menos Para llegar al destino En este Maravilloso Euro Truck Simulator 2 Yo No sé Espero que lo estéis viendo Tan bien como yo ¿No? Un juego de simulación Perfecto Con 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 todos sus señales De tráfico reales Como la vida misma Los retrovisores Las cámaras En fin No sé No sé Qué más decir De este Juegazo ¿Vale? Que incluso Puedes jugar a la demo gratis Y Y ver si realmente Os gusta o no Hay muchos juegos Que O lo compras Y si no te gusta Te aguantas Porque No te lo devuelven Pero aquí sí que Lo puedes probar Lo puedes tocar No sé Ya digo Probarlo Si os gusta Este tipo de juegos Y si no También Darlo una oportunidad Y ver si Si os engancha Mira Como a mí Ya digo yo Lo voy a comprar Y si puedo Os iré subiendo También de vez en cuando Algunos vídeos ¿Vale? De Del juego Que bueno Siempre va bien Más que nada Los usaré Pues para eso ¿No? Datos que sí Que no No sé Para qué Que subiros O que quiera contaros Alguna cosa Como mejorar el rumbo Del canal Y tal Pues Pues para eso Los usaré Básicamente Así que Que bien Proseguimos Espero que Los suscriptores Suban ¿No? Bastante en el canal Que os gusten Los vídeos No voy a decir Quiero suscribiros Darle a like Y todas esas cosas Porque Considero que Solo tenéis que hacer vosotros Si realmente Os gusta mi canal Que si os gusta Y queréis estar al día De lo que vaya subiendo Os suscribiréis Segurísimo Que si os gusta Un vídeo Le vais a dar a like Porque os guste Realmente No porque yo Os lo diga En el vídeo Y otras cosas No sé Como por ejemplo Favoritos Pues Pondréis a favoritos El vídeo Si realmente Os gusta Yo soy de las personas Que Que bueno Que pone realmente Like y favoritos Cuando Cuando lo encuentro Por tú Porque realmente Me gusta Así que Espero que os haya Gustado Este trayecto Hasta aquí ¿Vale? Lo hemos conseguido Creo que Bastante bien Y si ya veis Aquí Excelente Experiencia Por un tubo Primero Hemos subido A nivel 2 Bueno En fin Que deciros chicos Espero que Que os haya gustado Que Que lo hayáis pasado bien ¿Vale? Viendome aquí Un poquito en esto Que os haya gustado También Pues Ver otro juego Que lo probéis Abajo ya digo Os voy a poner los links Pronto empezaré Otra serie De un juego Que va a ir Vía web ¿Vale? Es un juego De estos que hay Que me han autorizado Cinco Cosas de copyright Y tal A poder subir Y voy a hacer Un vídeo tutorial Para todos aquellos Que queráis registraros Y jugar Pues que lo tengáis Un poquillo más fácil ¿Vale? Y creo que ya está Creo que no me dejo nada En fin Mirar los links Que es en la descripción ¿Vale? Pasarlo bien Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.